¡Adiós! Música Recuerdo inolvidable De aquel adentro, amor, amor Y no hay cual no vela No miré hasta aquí 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Quiero que te escuchen música en todo el pueblo Que se tienen alumbrado y las tablugas en su mano Quiero que griten fuertes de límites de los hijos Que el caravano trae de mí Que me sigan en su carro Apera, sana Y de mi deputado, se te guiera de vos Como han ido mi familia Que me sigan en su carro 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 Quiero que me sigan en su carro A todo lo alado de mi padre Mis hermanos y mis padres Te van a llorar y eso no puedo evitarle Pero es sangre de tu sangre Yo quisiera verlo justo yo Me río por tu beso, cariño Me río por tu beso, cariño Me río por tu beso, cariño Me ponieron que el caliente Antes se me echen al pozo Me río por tu beso, cariño Me río por tu beso Camino del adiós no nos compas Tú y lo habas bien Tú llames de mi siente Tú y de asuntos por las leyes Alguien viejo a la gloria No sé de dónde oír Son los luchitos de Señor Que muy como quise ser Un muchacho muy alegre Música La última reverencia ustedes me van a hacer y ustedes me despido Que me toque la bandera de ustedes con sus armas Despídame con descarga hasta que se acabe el parque Me ponen aquí tumba uno de los litros de amistad O si ustedes ya se van a seguir la fiesta yo aparte Música La última reverencia ustedes me dieron a todos mis amigos Cuando anden amanecidos vengan a festear conmigo Música La última reverencia ustedes me dieron a todos mis amigos Música La última reverencia ustedes me dieron a todos mis amigos